¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Buenos días a todos! Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a continuar con las clases. Recuerden que hoy es el domingo 1 de abril de 2020 y es la sesión 9. Hoy día estamos miércoles 1 de abril y la sesión que nos toca es la número 9. Hoy día vamos a practicar un poquito más el tema anterior que es The Time. ¿Recuerdas que vimos la hora? Entonces para ello vamos a recordar algunas cosas que aprendimos la vez pasada, ¿sí? Listo. Entonces, recordamos que aprendimos dos expresiones, o'clock y half-pass, ¿cierto? O'clock, ¿qué significa en español? En punto, perfecto. Y half-pass y media. Muy bien chicos. Ok, entonces vamos a recordar un poco. Tenemos aquí 5 y media, ¿cierto? ¿Cómo yo digo 5 y media en inglés? ¿Utilizo o'clock o utilizo half-pass? Muy bien. Half-pass, 5. Perfecto. Half-pass, 5. ¿Y cómo yo lo puedo representar en mi reloj? Si tengo half-pass, half-pass va en el 12 o va en el 6, la manecilla azul de los minutos. ¿Recuerdas? 5 y 30. Muy bien, excellent. Va en el número 6, porque es la mitad de toda la hora, ¿cierto? Recordamos que en el 12 se cumple toda la hora, y en el 6 es la mitad y media. Perfecto. Y luego que ya tengo esto, ¿qué es lo que me queda? Muy bien, mi manecilla horaria, ¿cierto? El hour hand. ¿En qué número debería de ir? Yes. Number 5. Half-pass, 5. Perfecto. Ahí tenemos 5 y media en números, en letras y en nuestro reloj. Muy bien, chicos. Ahora, tengo aquí 11 en punto, ¿sí? Recuerdo primero, ¿cómo yo digo 11 en punto? Perfecto. Eleven o'clock. Eleven o'clock. Muy bien, chicos. Ahora, ¿cómo lo represento yo en mi reloj? Tengo 11 o'clock. ¿Cuándo es o'clock? ¿Va en el número 12 o en el número 6? Perfecto. Excellent. Number 12. Porque es o'clock, ya se cumplió la hora entera. Y por último, me queda mi otra manecilla, ¿qué dónde debería de ir? Yes. Very good. In number 11. Eleven o'clock. Yes. Very good. Ok. Entonces, vamos a abrir todos juntos nuestro Activity Book, page 14. Nuestro libro de actividades. Recuerda que este es el libro grande, que está blanco y negro. Ok. En la página 14. Si aún no lo tienes, ese libro, no te preocupes. Voy a dejar estas fichas, estas imágenes en Cubicol, para que puedas tú imprimirlas y pegarlas en tu cuaderno. ¿Sí? Listo. Si sí tienes tu libro, vas de frente al libro. No es necesario que lo hagas en el cuaderno. Ok. Perfecto, chicos. Entonces, empecemos. Tenemos ahí en esta página 14, vamos a encontrar un enunciado que dice Look and write the number. Mira y escribe el número. Primero nos dan ahí seis relojes, ¿verdad? Nos dan seis relojes con diferentes horas cada uno. Por ejemplo, y acá abajito, nos dan las mismas horas, pero en letras. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es relacionar y escribir el número correcto en cada cuadrado. En la número uno dice It's four o'clock. Four o'clock. Recordamos los números. One, two, three, four. Muy bien. Cuatro. Entonces, si dice que es o'clock, debería ir en el doce o en el seis. En el número doce. Muy bien. Perfecto. Entonces, vemos nuestros relojes. ¿Qué reloj podría ir con four o'clock? Este de aquí. No, ¿cierto? Porque no está en el doce. No me dice que es o'clock. ¿Qué reloj podría ir? Muy bien. El reloj número tres. Porque nos dice que es four o'clock. Cuatro en punto. O'clock significa en puntos, lo cual tiene que estar en el número doce, esa manecilla. ¿Sí? Muy bien, chicos. Perfecto. Let's continue. Vamos a continuar. La número dos nos dice It's half past nine. Half past nine. ¿Qué significa half past? Entonces, si o'clock significa en punto, half past significa y media. Muy bien. Entonces, y el último número que nos dice es nine. Entonces, half past nine es nueve y media. Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué reloj podría ir con half past nine? Con nueve y media. Pensamos, vemos nuestros relojes de arriba. Muy bien. Number four. El número cuatro, ¿cierto? Nueve, aquí nine. Y media, que es en el seis, la mitad. Muy bien, chicos. El siguiente, six o'clock. Bastante fácil. Six o'clock. ¿Cuál crees tú que podría ir six o'clock? Yes. Muy bien. Number six. El reloj número seis, ¿cierto? Me está marcando aquí el six. Y o'clock, que es en el doce. Eso está súper fácil, ¿verdad? Muy bien, chicos. Continuamos, entonces. It's half past two. Half past. Recuerda que es half past. Es la mitad. Y two. Half past two. ¿Qué reloj podría ser? Half past two. Dos y media. Excellent. Number one. Vemos aquí, half past está en la mitad y seleccionando el número dos. Muy bien. Half past two, dos y media. Siguiente. It's seven o'clock. It's seven o'clock. Si te dice o'clock, ¿dónde debe de ir? ¿Al centro o en el doce? En el doce, ¿verdad? Porque ya se cumplió la hora completa. Y seven, ¿cuál es el número siete? ¿Qué reloj está marcando el número siete en punto? Perfecto. El reloj número dos. Y por último, el reloj número cinco nos marca half past four. Cuatro y media, ¿cierto? Muy bien, chicos. Recuerda, o'clock es en punto y half past es y media. Perfecto. Listo. Luego, en esta misma página de tu activity book, vas a encontrar esta actividad que dice Look and write at times. Mira y escribe la hora. Aquí lo tenemos al revés. Ya tenemos nuestros relojes. Lo que tenemos que hacer es escribir. Por ejemplo, en la primera es three o'clock. Three o'clock. En la segunda, ten, half past ten, diez y media, ¿cierto? Half past porque está señalando el número seis. En la número tres, si está señalando hacia arriba, al doce, y está en el ocho, ¿cómo digo ocho en inglés, recuerdas? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight, entonces. Y está en el doce, es ocho en punto. Eight, very good. Eight o'clock, ¿cierto? It's eight o'clock. Very good. Number four. Aquí, número cuatro, reloj número cuatro. ¿Qué número está señalando? Five. Muy bien, five. Número cinco. Y si está señalando el seis, ¿sería o'clock o half past? Muy bien, half past. Entonces, what time is it? Te pregunto, what time is it? ¿Qué hora es? It's half past five. Perfecto. Muy bien, chicos. Siguiente reloj. Está señalando el once, número eleven, ¿ok? Y está en el doce, que significa o'clock. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo digo once? Eleven. Eleven o'clock. It's eleven o'clock. Very good. Ok, número seis. Es nuestro último reloj que tenemos. Está señalando el número seven, aquí. Seven. And it's here. Está aquí. Entonces, ¿sería o'clock? Recuerda que está a la mitad. ¿Sería o'clock o half past? Very good. It's half past seven. Excellent. Muy bien, chicos. Perfecto. Ok, ¿qué vas a copiar en tu cuaderno? Recuerda que este sticker significa que debes copiarlo en tu cuaderno, ¿sí? Siempre debe estar la fecha, el número de la sesión y el título que es Practicing the Time. ¿Ok? Luego de esto, vas a dibujar estas dos imágenes y abajo vas a poner su hora. ¿Recuerdas cuál era la primera imagen? ¿Qué acción era? Muy bien. Get up. Levantarse, ¿cierto? Get up. Perfecto. Y la segunda imagen es half breakfast. Perfecto. Recuerda que eso vimos clases anteriores, ¿ok? Get up y half breakfast. Entonces, me está diciendo que él se levanta a las siete en punto y toma desayuno a las siete y media. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Crear oraciones. Por ejemplo, mi oración sería, I get up at seven o'clock. Yo me levanto a las siete en punto. Bien. Entonces, recuerda que antes de, en una oración, antes de poner la hora, tienes que poner at siempre. ¿Ok? El at significa a las, ¿sí? Siempre tiene que estar conectado con la hora que vas a decir. Muy bien, chicos. Entonces, en la segunda imagen tenemos half breakfast. ¿Y cuál es la hora ahí? Half past seven. Muy bien. Siete y media. Mi oración, ¿cuál sería? I have breakfast at half past seven. ¿Vale? Muy bien. So, after that, luego de eso, vas a escribir activity. ¿Sí? The activity is, create five sentences of activities you do with their times. Crea cinco oraciones con actividades que tú haces con su hora. Por ejemplo, puedes utilizar las actividades que hicimos en la clase pasada de morning routine. ¿Recuerdas como get up, take a shower, have breakfast, go to school, get dressed? ¿Ok? Puedes usar esas actividades. O puedes usar cualquier actividad diferente, la que tú desees. Pero tienes que agregarle la hora en que lo haces. Como en los ejemplos que hicimos anteriormente. ¿Sí? Tienes que crear cinco de estas oraciones. Ok, chicos. So, this has been the class of today. Esta ha sido la clase de hoy. De The Time. Que hemos estado practicando un poquito más sobre la hora. Y recuerda que cuando terminas de hacer esta actividad, tienes que tomarle una foto y enviármela a mi correo. ¿Sí? Ok, guys. Have a very good day. Goodbye and see you later. Bye and see you later.